Música Estamos en este momento en la sede de Afillano Grande y detrás mío está lo que hemos llamado la Casa Solar que es el resultado, digamos la parte final del proyecto Helium que venimos trabajando desde el 2013 y hemos querido construir esta casa para pruebas sobre un producto específico que lo vamos a ver ahora y es el ladrillo solar Música Es el aprovechamiento de espacios verticales de grandes superficies verticales, por ejemplo urbanas donde lo que se tiene es una gran cantidad disponible de área precisamente y esa área recibe una cantidad de radiación impresionante durante todo el día Si nosotros vemos un edificio de 20 pisos de Itú la relación que existe entre la terraza del edificio y el área lateral de la misma edificación encontramos un gran potencial de generación fotovoltaica sobre esas superficies Música Es un poquito como cambiar ese chip ahí, cierto de que ese poniente tan fastidioso, cierto podría convertirse en un gran aliado para generar energía, por ejemplo Música Este muro que estamos viendo acá es el muro occidental de la fachada es decir, el muro que da al poniente, cierto del otro lado, del lado oriental de la casa la casa pues tiene su ubicación estratégica, cierto para que reciba la mayor cantidad de radiación durante el año en los costados oriental y occidental, cierto entonces precisamente estamos utilizando este lado occidental para las pruebas que necesitamos hacer sobre el ladrillo solar que es una unidad básica de construcción, es una unidad de mampostería como lo ven en la parte de arriba y una unidad de generación, como lo ven en la parte de abajo ya con la cubierta solar cerrando el ladrillo Música Un sistema solar no es solamente la generación sino también toda la interconexión y el almacenamiento de lo que produce esta celdita entonces para eso es esta unidad de ladrillo esta unidad es cerámica, es de mampostería es una unidad que es desmontable viene interconectada con todas las con todas las otras celdas para sumar voltajes y sumar potencias y de esa manera pues poder abastecer electrodomésticos iluminación y esas cosas pues dentro de la casa con la ayuda de ingenieros, de diseñadores y de arquitectos nosotros hicimos un grupo de trabajo bastante dinámico y llegamos a este concepto al concepto de ladrillo solar como unidad muy básica de construcción y que podría tener atributos estructurales energéticos y estéticos entonces esa fue la apuesta final del proyecto Helium y sobre todo una cosa bien importante es probarlas in situ es decir con las condiciones de usuario porque las pruebas se deben hacer aquí y no se deben hacer con un usuario final en este momento hay instalados pegados hay 450 ladrillos aproximadamente que esos 450 ladrillos por cálculos serían más o menos los necesarios para abastecer una vivienda de interés social con requerimientos básicos de energía quiero decir iluminación una unidad por ejemplo de refrigeración pequeña una neverita pequeña ¿Cierto? Tener la conciencia de que se tiene una cantidad limitada de energía es un tema de cultura porque yo tengo una cierta cantidad de vatios al día ¿Cierto? y si me los gasto de una nos sucede como cuando nosotros necesitamos administrar la carga del celular uno prende la luz de la casa y una ciencia cierta no sabe de dónde está llegando esa luz pues y sabe o no se alcanza a imaginar de que eso se va a apagar en algún momento entonces prende todas las luces de la casa deja prendido el radio sale a hacer sus vueltas y deja el televisor prendido la nevera está funcionando todo el tiempo y no hay una cultura alrededor de eso ¿Qué es la energía solar? La energía solar va a igualar y hasta superar la energía hidroeléctrica en todo el mundo nosotros pues somos un país de alguna manera hay una región Antioquia somos privilegiados en cuestión de vertientes hídricas ¿Cierto? en ríos y en todas esas cosas somos privilegiados pero yo creo que hay que ampliar la canasta energética que vos puedas montar paneles solares en la terraza de tu casa y vendérselos a empresas públicas o a la generadora pues a cualquiera de ellas inyectarlas al sistema y te las pagan te pagan esa energía producida y a inyectar el sistema ¡Gracias!